No me gusta de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas De la vida como ayer, maravillosa Y quiero bailar con el sol No me va a hacer las mil, mariposas Contigo Mientras te quiero y te quiero Vamos remontando en cero Y no puedo ir, vendrín, me deseo Que pase lo que pase Si te he hecho amarte No más de ti Aunque yo quisiera Puedo olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Sabes que no estás faltando Estás acabando con mi juventud No quisiera haberte sido el fiel Y pagar por una traición No es como una espírita Que se le ha grabado en el corazón Voy de esos amantes a la antigua, que suelen todavía mandar flores, y olvidar si lo siento, cuando la vida es tuve, el amor es para mí, siempre lo mismo. El amor es para mí, siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Gracias. Bueno. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Y eso de lo que quise, siempre lo mismo otra vez. Gracias.